Hola a todos, soy Blamar y bienvenidos a una nueva partida de StarCraft 2. Esta vez os traigo una entre Shasse contra Ege Puma. Tenemos a Shasse apareciendo como el Protoss de color azul en la parte inferior izquierda de las Cavernas Shelnaga. Sí, sí, otra vez las Cavernas Shelnaga. Bueno, ya la conocéis. Y Ege Puma apareciendo en la parte superior derecha del mapa. Me habéis dicho que cambie el brillo, el caso es que no me deja. Intentaré configurarlo un poquito más tarde, pero por ahora vamos a lo que nos ocupa, que es esta partida. Entre Pros y como todos los Pros, pues bueno, tienen un APM altísimo. Me parece que Ege Puma no tanto, aunque este Shasse lo tiene bastante elevado. Y vosotros os preguntaréis, ¿por qué lo tiene tan elevado? Pues porque hace clic entre estas unidades que veis aquí. También hace clic en el pilón. Y a través de muchísimos clics al 5, al 3, a base de teclear, pues bueno, llega a los 113. ¿Y por qué es esto? Bueno, dicen que es para calentar, ¿no? Para que luego no se encuentren en frío cuando tengan que manejar tantas unidades. Aunque parece que Ege Puma, como buen coreano que es, pues no le importa mucho. Sino que tiene aquí un APM en el APM que toca, ¿no? Tan solo tiene que manejar esta unidad, construir WCES, nada más. Shasse está igual, pero bueno, le gusta hacer clic. Y si le gusta no le diremos que no, mientras que envía aquí su sonda. Bueno, y ahora que tiene que manejar una sonda, aquí el APM ya, vamos, vemos que se eleva. At infinitum. Ahora entrará, subirá por la rampita. Verá que su oponente está construyendo, como todos los buenos Terran, ¿no? Bloqueando la entrada, aunque sea contra protos. Aunque luego los protos pueden abusar de esto si el jugador Shasse se aprovecha de ello y hace quizá un Boy Ray. Que es, bueno, una build bastante normalita. Porque puedes hacer bastante daño con... Tienes que hacer la escalada tecnológica, eso sí, tienes que ir con un poquito de cuidado. Pero una vez tienes el Boy Ray en estos primeros momentos del juego contra un Terran puede ser bastante brutal. Normalmente estas batallas suelen acabar con dos depósitos de suministros menos, con el Terran acorralado en su base. Y aquí tenemos un pilón y este pilón está muy bien posicionado puesto que puede evitar cualquier tipo de expansión. Es decir, no puede construir ni el laboratorio tecnológico ni el reactor en un buen rato. Aunque su sonda, bueno, haya muerto. Hubiera muerto igualmente porque esto está cerrado. Y ahora que esto se ha completado, pues Ege Puma se habría obligado a enviar el Marín. Hasta que esto caiga no podrá construir nada. Lo que evita, pues, bastante tiempo. Si quería montar cualquier cosa, reactores para arrasar o cualquier tipo de expansión tecnológica ha sido evitada. Aunque algunos protos lo que hacen es construirlo un poquito más abajo. Y así pueden ver qué camino tecnológico cogerá el Terran. Porque si lo deja aquí ya evitas que se expanda tecnológicamente. Pero si le agajas un poquito más abajo no lo harás. Pero al menos verás hacia dónde van los tiros. Parece que van hacia fábrica, como vemos aquí. Además aquí hay mucho gas, cosa que seguramente ha visto esa sonda que ha muerto. Y por aquí ya tenemos al acechador preparándose, escauteando. Por aquí no haya ningún tipo de juego extraño. Por aquí tenemos el VCE, que bueno, llega un poquito tarde. Llega al minuto 4.40 y se encontrará con dos sondas. Bueno, una que sale. Que sale de indicios de algo. Y tenemos Starport por aquí. Tenemos también el laboratorio tecnológico. Y volveremos a ver Vanshees. Hace bastantes partidas. Ahora me preguntaba por qué hemos visto esto en las últimas partidas. Y es que parece que esto es bastante popular en el protos contra Terra. En el protos ahora parece que se expandirá. Y tendremos que ver cómo se defiende entre la agresión. Aquí tenemos los marines repeliendo un acechador. El acechador puede abusar un poquito de su velocidad. Aunque parece que no quiere arriesgarse. Además que el APM que consumiría sería altísimo. Tenemos Cloak de nuevo. Sí, efectivamente. Esto es el estándar para el protos contra Terran. Ya sabéis, os podéis ir apuntando el timing de cada uno de estos edificios. Si sois Terran, para mejorar vuestro juego. En tal minuto, tal edificio. Porque parece que esto contra protos debe ser de lo mejor. Hace bastante daño. Y en la última partida vimos que... Fue brutal. Básicamente le ganó la partida. Puesto que el protos no podía defenderse. Este tampoco se podrá defender muy bien. Hasta que no se acabe esta robótica. Parece que se acabará más o menos al mismo tiempo. Así que no será tan brutal como en la última partida. Que prácticamente el Cloak le ganó la partida. Por aquí tenemos un pilón. Y el protos se está preparando para una agresión. Aunque el Terran ahora es muy débil. Y monta un búnker. Tiene aquí montado el búnker para defenderse de cualquier... Bueno, de cualquier agresión no. Porque realmente un búnker es bastante débil contra un all-in o cualquier cosa. Pero bueno, sabe que se expande. El jugador Terran sabe que se está expandiendo. No le viene nada muy grande encima. Eso es relativo. Pero aquí vemos las fuerzas del jugador protos que se están amontonando en la entrada. Escudo de guardián. Este búnker no creo que sea suficiente como para parar esta fuerza. Tenemos aquí este campo de fuerza. Evitando que superficie de reparación. Este depósito de suministros caerá. Y si cae... Bueno, no ha dejado bloqueado en suministros. Pero casi casi. Y ahora el jugador Terran se ve obligado a reconstruir esto. Y este búnker al final ha aguantado. Tenemos por aquí el cuervo. ¿Y dónde está la banshee? Por aquí tenemos la banshee que ha corrido todo el camino. Y debe de haber causado bastante daño. Ahora lo veremos. El número de obleos asesinados por esta banshee ha sido de 10. 11. Mientras que por aquí tenemos las fuerzas protos presionando. Sale el tanque y consigue defender. Mientras que por aquí... Bueno, el cloak ha sido bastante brutal. Aunque el jugador protos tiene aquí la instalación robótica medio abandonada. No entiendo por qué no ha hecho ningún observador. Vemos esta tabla de unidades y no hay ningún observador. Esta banshee ha causado el terror entre las fuerzas, entre las filas de las sondas. Las sondas tendrán terror nocturno a las banshees. Quiero decir, no podrán dormir tranquilas. Estarán en sus pesadillas. Tendrán banshees. Soñarán con las banshees. Se espartarán pensando en banshees. Y bueno, estos acechadores si siguen así también. Puesto que no pueden detectar nada. Y esta banshee simplemente abusará de esto. Y bueno, tiro tras tiro. Y parece que no hay ninguna. Así, finalmente, tenemos un observador en camino. La tabla de producción nos muestra que el jugador Terran ya tiene un ejército bastante decente. Es una 1-1-1. Tiene tanques bastante poderosos. Sobre todo cuando el jugador protos no tiene ningún inmortal. El observador está a punto de salir. Y parece que la banshee sigue arrasando. Sigue a su boda. La unidad. La tabla de unidades nos muestra una ventaja económica por parte del Terran. Bastante grande. Vemos aquí los ingresos de cada jugador. Y el jugador protos ya prácticamente está a punto de morir. No veo manera en que pueda salir de esto. Vemos que esta banshee sola ha causado 21 muertes. Lo que es bastante brutal. Y ahora es cuando el jugador protos tiene que darse cuenta de que está por detrás. Que tiene que hacer algo. Aunque tiene por aquí a todo el ejército Terran avanzando. No le queda mucho tiempo de vida. Además, tenemos tecnología de asedio en camino para complicar aún más las cosas. Este es todo el ejército que tiene el jugador protos ahora mismo. Que se lanza a la desesperada. No quiere enfrentarse en una batalla que no pueda ganar. Pero cuando este asedio se complete será prácticamente jeje. El ataque ha empezado. Tenemos un campo de fuerza. No hay nada. Parece que las tropas protos huyen. Tenemos estas banshees causando muchos estragos. Y el jugador Terran dice... Ah, sí. ¿Me dejas el frente despejado? Pues voy a atacar tu base. Mientras que por aquí las fuerzas protos hacen lo propio. Perseguidas por estas banshees con cloak. Que hacen muchísimo daño. Mientras que por aquí, bueno. La natural del jugador protos será completamente destruida. Por aquí tenemos a las chonditas. También recolectando un poquito más. Las fuerzas protos finalmente han vuelto. No sé a qué está esperando el jugador protos para rendirse. La verdad es que ya no tienen nada que hacer. Ha perdido aquí su principal. Tenemos aquí las fuerzas del jugador. El jugador protos sucumbiendo prácticamente. Y aquí tenemos a las fuerzas Terran aparcadas. No hacen nada. Y tres acechadores más en camino. Esta banshee está causando bastante daño. Pero este observador será suficiente como para... No. No será suficiente como para... Detectar, sí. Pero no hay refuerzos terrestres necesarios como para destruir esta banshee. Así que bueno. Push final por parte del jugador Terran. Está a punto de ganar la partida. Parece que sube la rampa. Pone sus tanques en asedio. Por si cualquier unidad protos que vemos que están aquí. Pues por si alguna unidad protos decide atacar. Aunque por aquí tenemos una gran defensa por parte del jugador Terran. Que planta sus tanques. Y atención. Protos destruido en 3, 2, 1. GG. Y os juro que esto... No sabía que iba a soltar el GG ahora. Simplemente lo he supuesto. Pero vaya timing, ¿eh? En fin. Ya sabéis. Gracias por verme. Y hasta la próxima.